La Vida La Vida En mi pensamiento yo te anivaré En mi pensamiento yo te anivaré Te tengo pendiente, no te olvidaré Te tengo pendiente, no te olvidaré Están sabrosos, comadre Toma callao, comadre Ahí va, ahí va Júrame esta herida Que me tiene loco Júrame esta herida Que me tiene loco Tú eres en la vida Como pan sabroso Tú eres en la vida Como pan sabroso Ahí va, ahí va mi amor Y ya va, ahí va Y ya 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 va